¡Míralo volar! ¡Debo impedir que ese misil destruya el sol! ¡Vamos, Oplitrix! ¡Ya deja de jugar con esa cosa y mira el espectáculo! ¡Es el último que verás! Esperen, ¿es un fiasco? ¡Sí! ¡Esa ojiva estaba probada y garantizada que iba a volar el sol en el cielo! A no ser que la ojiva no se encontrara en el misil, pero ¿quién pudo...? Bueno, es lo que yo podría llamar un giro inesperado de la situación, ¿o no? Octagon y Romboid no son tan listos para hacer un robo como ese. Por otra parte, son lo bastante tontos para no saber que tienen una poderosa ojiva activa en sus manos. ¡Esta! ¡Esta no tiene un seguro! ¡Entonces necesitamos que de algún modo mamá haga explotar el aparato! Ya está armada y está por detonar, llevándose a ustedes dos y a la tierra consigo. ¡No nos importa explotar! ¿Entienden? No sería la primera vez o la última. No estén tan seguros. No más tierra, no más ustedes. ¿Por qué intento razonar con los hermanos Brady? ¡Ay! Tengo que desarmar... ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Mi precioso perdido niño bonito! ¡Ven aquí y dale a tu mamita muchos besitos! ¡Mamá, retrocede! ¡Corre! ¡Ah, ah! No hasta que alguien me diga de qué se trata esto. ¡Se trata de destruir su miserable planeta! ¡No puedo desperdiciar mi oportunidad de acabar con Ben Tennyson! ¡Disculpe! ¡Ahora escúcheme! ¡He estado cocinando! ¡Y llamándolo y persiguiéndolo por el pueblo todo el día! ¡¿Y cree que voy a dejar que destruya todo el planeta?! ¡¿Solo para que se deshaga de mi hijo?! ¡Bueno! ¡Pues piénsalo bien, hermana! ¡Nadie se mete con mi muchacho! ¡Guau! ¡Bien, mamá! ¡No puedo poner a otra madre en la clase de agonía por la que pasé! ¡No es fácil ser una madre! ¡El trabajo más difícil del mundo! ¡Pero el más gratificante también cuando tienes un hijo que te enorgullece!